Suscríbete a mi canal de YouTube, y sígueme en mis redes sociales, o entraré en tus sueños. Hola youtuberos, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre un tema, que nos desconcierta a todos, los viajes en el tiempo. Las evidencias están en todas partes. Los viajeros del tiempo se aparecen de muchas formas, en imágenes, objetos llevados del futuro al pasado, y también personas transportadas del pasado al futuro. ¿Puede alguien, realmente negar que los viajeros del tiempo nos han visitado? Mejor, veamos el video. 5. Andrew Carlson viajero del tiempo que vino a invertir en la bolsa. Hablando de viajeros del tiempo, en la película Volver al futuro vimos el caso de un hombre, que se hizo millonario, cuando se robó un calendario de resultados deportivos antiguo, así pudo viajar al pasado, y apostando hizo toda su fortuna. Pues bien, este caso es una prueba de viajes en el tiempo, y trata sobre un hombre llamado Andrew Carlson, quien hizo mucho dinero invirtiendo en la bolsa, y decía saber la información, porque venía del futuro. Carlson, fue detenido por el FBI, el 28 de enero del 2003, por violaciones a la SEC, Comisión de Seguridad y Cambio, para ser interrogado por abuso de información privilegiada, por haber realizado 126 operaciones con acciones de alto riesgo, y tener éxito en todas. Las inversiones iniciaron con 800 dólares, y en apenas dos semanas, ya registraba un aumento de 350 millones de dólares. Andrew admitió frente a los agentes del FBI, que él era un viajero del tiempo proveniente del año 2256, el FBI decidió seguir interrogándolo, Andrew les dijo, que en su época, se conocía toda la información, de las operaciones de bolsa de estos años, y que era muy común estudiarlos, como casos de hecho en la economía de ese futuro, por tanto cualquier persona, que supiera esta información, se vería tentado a usarla. Carlson facilitó algunas predicciones, como la fecha exacta de la invasión de Irak, y se ofreció a dar la ubicación de Osama Bin Laden, y la cura para el SIDA, a cambio de dejarlo volver a su nave. Asimismo el viajero se negó a dar la ubicación de su supuesta máquina del tiempo. Aunque el FBI, trató de investigar la vida de Andrew Carlson, no se pudo obtener registro, a pesar de que él tenía 44 años. Incluso la foto impresa en el New York Times, demostró que ningún ciudadano, conocía antecedentes acerca de él. En la actualidad el FBI, niega haber tenido relación con Carlson. Pero su abogado dijo, que deberían haberse reunido en una audiencia el 2 de abril de 2003, pero no se presentó, simplemente desapareció. Si existen momentos en los que la realidad supera a la ficción, este es uno de los casos. Los arqueólogos que descubrieron la tumba, en una cueva en Shaanxi al sur de China, continúan desconcertados, después de encontrar en ella, una miniatura de reloj suizo, de solo 100 años de antigüedad, que además tenía grabada la marca Swiss, en la parte trasera. El misterioso hallazgo, fue en una tumba cerrada herméticamente desde hace 400 años, pertenecía a la dinastía Ming en Shaanxi. Escondía entre el barro el reloj de miniatura, en forma de anillo. Dio un tiro radical a la historia, pues los científicos comenzaron a especular, que los viajes en el tiempo son posibles. Un antiguo conservador del museo, de la región autónoma de Guangxi, conocido como Tianyangyu, dijo. Cuando tratábamos de limpiar la tierra que cubría la taud, un pedazo de roca se desprendió, y cayó al suelo emitiendo un sonido metálico. Recogimos el objeto, y vimos que se trataba de un anillo. Tras limpiarle la tierra, y observarlo más detenidamente, nos quedamos impresionados, al constatar que se trataba de un reloj anillo. Tras analizar el extraño objeto, se descubrió que las manecillas del reloj, se habían paralizado a las 10, 06. Pero lo que más llamó la atención, fue que detrás del anillo se encontraba, la palabra Swiss. Los relojes no existían durante la dinastía Ming, y Suiza como país ni siquiera existía entonces. Algunos investigadores tienen la teoría, de que viajeros en el tiempo fueron del futuro al pasado, y dejaron caer por casualidad el anillo. Un hombre que vive en Suecia, escribió en su blog, contando su particular historia. El hombre llamado Håkan Nordqvist, dice haber podido viajar al futuro, y haberse encontrado con él mismo, pero con algunos años más. Imagínense algo así como un viaje, a través del armario de las crónicas de Narnia, pero en este caso no se usó un ropero, sino el lavadero de su cocina. Håkan, asegura que la tarde del 30 de agosto del 2006, llegó de trabajar y observó que había agua en el piso de su cocina, y dijo debe ser una falla en el tubo del lavadero, para lo cual fue atraer sus herramientas. Cuando llegó el momento de examinar las tuberías, estas me parecieron algo más lejos de lo que recordaba. Tuve que gatear adentro del gabinete, y mientras más avanzaba, más descubría que el camino continuaba. Continué gateando, y avanzando cada vez más dentro del gabinete. Al final del túnel vi una luz, y cuando llegué allí, descubrí que estaba en el futuro. Me encontré conmigo mismo, una versión futura de mí, pero con 72 años, el año era 2042. Le hice muchas preguntas para verificar si realmente era yo. Él conocía todo sobre mí, donde escondía mis cosas cuando estaba en primer año, él lo sabía todo. Hasta teníamos el mismo tatuaje, aunque el de él, ya estaba algo descolorido. Me platicó un poco de las cosas que sucederán, pero no mucho. Y como sabía que nadie le iba a creer, tomó su teléfono móvil, y grabó el encuentro consigo mismo. Se ve que ambos son calvos, y que tienen el mismo tatuaje en el brazo derecho. Al viajero del tiempo, no le importa si le creen o no. Él sabe que se encontró consigo mismo en el futuro, y que no le importa lo que piensen los demás. 2. El astronauta en la Catedral de Salamanca, España. Salamanca es el hogar de dos catedrales. La Catedral Vieja, que fue construida alrededor del siglo XII. Es en la entrada a la Catedral Nueva, donde aparece el astronauta. Paralelo a la entrada, está posado en un pilar, con botas, casco, y lo que parece ser un aparato de respiración en su pecho, con tubos que salen a una mochila, en la parte trasera de su traje. Está agarrando con su mano derecha, lo que parece ser una vid, que actúa como arnés que cruza su cintura. Su mano izquierda, está agarrando una hoja cercana para apoyarse. Su cara refleja una expresión perpleja. ¿Pero cómo puede ser esto posible? Los astronautas no existían, cuando la Catedral se construyó. Instantáneamente, la mente comienza a cuestionar aquello que ve con los ojos. Las teorías de viajes en el tiempo, el poder sobrenatural de ver el futuro, y muchas otras ideas vienen a la mente. Y aunque el mundo actual, aún presenta muchos misterios, el enigma del astronauta de la Catedral de Salamanca, tiene una explicación mucho más concreta. Esta figura, fue incorporada en la restauración de 1992, con motivo de la exposición temporal, Las edades del hombre. Se hicieron otras esculturas como, un dragón con un cono de helado, un lince, y una cigüeña. Fue hecha por el cantero, Miguel Romero. Sin embargo, algunos creen que el astronauta, de hecho, estaba tallado desde hacía mucho tiempo, y que la restauración simplemente, reparó al dañado. 1. Tornillo fosilizado de 300 millones de años de antigüedad, en Rusia. Investigadores rusos del Cosmopois Group, dedicados al estudio de los OVNIs, y actividad paranormal. Se encontraban buscando fragmentos de un meteorito en Taluga. Sin embargo, uno de los investigadores, encontró una piedra que le llamó la atención. Cuando rasparon la suciedad adherida a la piedra, inmediatamente vieron algo. Justo en la superficie plana de la roca, se apreciaba que contenía algo, en su interior. Un tornillo de aproximadamente 2 centímetros, incrustado dentro de una roca de 300 millones de años de antigüedad, ¿cómo llegó ese tornillo allí? Esto probaría que los viajes en el tiempo, si fueron realizados. Afirman que la piedra tiene entre 300, y 320 millones de años, y después de la radiografía, vieron que hay otro tornillo, dentro de la piedra. Al parecer la piedra, fue sometida a diversos análisis, en el Instituto Paleontológico de Moscú. Los especialistas, descartaron la posibilidad de que sean creinoideas, dado que el tornillo, está muy bien delimitado, y además, muestra una especie de tuercas en sus extremos, que no hallamos en las formaciones creinoideas. Bueno amigos, el viaje en el tiempo al parecer si se ha podido realizar, solo espero que creen la máquina del tiempo, para así poder viajar. Si te gustó el vídeo dale me gusta, y compártelo con tus amigos, y no te olvides de suscribirte a este tu canal, y sígueme en Facebook, Twitter, e Instagram. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!